Tutorial Santa Lucía, música tradicional italiana 1, 2, 3 Es una versión en Do mayor Como todos mis tutoriales de este canal Es para principiantes Entonces voy a explicar cosas básicas La escala de Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Y voy a poner un metrónimo De 300 Vamos a ir un poco más atento Entonces la melodía es 1, 2, 3, Sol, Sol Do, Do, Si, Si Fa, Fa, La, La, Sol, Sol Bi, La, Sol, Sol, Fa, Fa Mi, Fa, Mi, Fa, La, Sol Mi, Re, Do, Si, Da, Re Re, Do, La, Fa, Sol, Do Mi, Do, Do, Sol, Sol, Mi, Fa, Re, Re Re, Mi, Re, Re, Do Entonces los acordes que vamos a hacer son solamente Do Que es Do, Mi, Sol, Do Y como todos los acordes tienen una tónica En este caso la tónica es Do Y allí voy a hacer el bajo Y luego dos acordes 1, 2, 3, 1, 2, 3 Cuando lo cambie a Sol, 7 Que Sol, 7 es Sol, Si, Re, Fa Pero voy a comenzar en Re Voy a hacer inversión del acorde de Sol Re, Fa, Sol, Si Y aquí voy a utilizar La quinta del acorde que es Re A manera de bajo Y luego cuando regrese a Do También se puede tocar Fa Aunque yo ahorita En la introducción del video Solamente toqué Do y Sol Se puede tocar solamente Do y Sol Pero voy a tocar también un Fa Sería Fa, La, Do Un topito de Fa Entonces Empieza el tiempo 1, 2, 3 Sol, Sol Do, Do, Si, Si Y ahí cambió a Sol Se empezó en Do y cambió a Sol Sol, Sol Do, Do, Si, Si Fa, Fa La, La, Sol, Sol Regreso a Sol A Do, perdón Mi, La, Sol Sol, Fa, Fa Vuelvo a Sol, 7 Y aquí hago Sol, Fa, Sostenido, Fa Fa, Mi, Re La, Sol En La, Sol Regreso a Do Mi, Re, Do, Si Aquí es donde pasa Fa Si, La, Re Mi, Re, Do Si, La, Re Re, Do, La Regreso a Do Con la izquierda Fa, Sol, Do Mi, Do, Do, Sol, Sol Fa, Re, Re Sol, Fa, Sol, Fa Sol, Fa, Sol, Fa Sol, Fa, Sol, Fa Sol, Fa, Sol, Fa Mi, Re, Re, Do Y regreso a Do Entonces eso es una forma muy sencilla de acompañar esta melodía tradicional italiana que se llama Santa Lucía mi canal se llama tutoriales breves y